¡Dale fe y esperanza a mi país! ¡Dale fe y esperanza a mi país! Eres tú, guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice su suelo, su sol y sus mares Sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades Bendice a su gente a cada instante A su presidente y a sus gobernantes Con tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierte México Y tu mano bendita en cada ser Santifica Señor a México Bendice su suelo, su sol y sus mares Sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades Bendice a su gente a cada instante A su presidente, a su presidente A su presidente y a sus gobernantes A su presidente y a sus gobernantes Bendice su suelo, su sol y sus mares Sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a su gobernante, dale fe y esperanza a mi país, de tu amor necesita México. ¡Gracias!